¡Suscríbete! Y ahora que andamos por el mundo como en Dios y de mi fin Yo te encontré varios más niños que te hicieron por ahí Pero mi loco amor es tu mejor doctor Voy a curarte el alma y vuelvo Voy a dejarte como nuevo Y todo va a pasar Tú podrás el sol brillar Más que nadie Pero hacerse felicidad Pásame Cómo avanzarán poco a poco tus heridas Pásame Cómo va la misma vida de cantar La usar que sonre en el mar Y aunque he sido un extranjero hasta en tu propio país Si yo te digo como dices tú No olvides que eres feliz Y ahora es tu emoción Hoy ando en bandoneón Y aunque aparezca estas pistas Con ese caminar Pásame Pásame Conozco la razón Que ha sido doler tu corazón Por eso quise Detestación de a Pásame Cómo avanzarán poco a poco tus heridas Pásame Pásame Cómo va la misma vida de cantar La usar que sonre en el mar Pásame Cómo avanzarán poco a poco tus heridas Pásame Cómo va la misma vida de cantar La usar que sonre en el mar Pásame